Son cinco buses que este sábado se ubicarán en el norte y sur de la capital para llevarlos al zoológico de Guayabamba. Vamos a tener tres buses en la tribuna de los Chiris y dos buses en la tribuna del sur. Desde las 9 y 30 los buses estarán listos en ambos sitios y el retorno está previsto en horas de la tarde. Los retornos han estado entre las 3 y media y 4 de la tarde. A esta iniciativa se une una empresa privada que también prestará el servicio de transporte. A partir de las 9 de la mañana en la tribuna de la avenida de los Chiris. Si usted desea tomar este bus puede registrarse al número 225-6474. Con el carro van a facilitar mucho más todavía la visita al zoológico. Sí me agrada irme con mis nietos. Recuerde que el transporte es gratuito y el valor que usted paga de la entrada al zoológico es para ayudar a los animales y demostrar que somos un Quito solidario. Stephanie Paz 24 horas.